No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Pero el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el cariño de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca yo sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderme contemplar Tú que pagaste mal mi cariño tan sincero Lo que comprenderás que no te nombre nunca más Amor de mis amores y dejaste de quedarme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Llegado con decir que un hombre cambió mi suerte Se vulnera de mí que nadie sepa mi sufrir Eso, muchas gracias No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Pero el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el cariño de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Y a tu lado como nunca yo sentí Pero el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino que te di Amor de mis amores y dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Tú que pagaste mal mi cariño tan sincero Lo que comprenderás que no te nombre nunca más Es que estamos aquí, muy emocionados aquí Con todos los amigos A un lado aquí aplaudiendo, cantando Esto es una rumba total Y Ana Yampol, ¿cómo está el hilo? Estaba emocionada Amor de mis amores y dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir Hey, hey, hey Chao